En el vídeo de esta semana hablamos de un tema que preocupa e interesa tanto a hombres como a mujeres y es el tema de las canas. Vamos a ver tres cosas. Uno, ¿por qué aparecen las canas? Dos, ¿cómo podemos prevenirlas? Y tres, ¿cómo podemos tratarlas? Pero además te diremos también qué nos separa el futuro con respecto al tratamiento y prevención de las canas, lo que está por venir muy pronto. Siempre se ha dicho que la aparición de las canas es algo irreversible, pero puede que esto no sea del todo cierto. Así que no te lo pierdas porque es súper interesante. Son las perlas que te traemos cada semana para que mejores tu apariencia capilar. Muy atento y muy atenta porque comenzamos. Para muchas personas la aparición de las canas es un proceso natural que no reviste mayor importancia. Sin embargo, para otros puede que lleguen a ser un problema muy serio. De hecho, el enganecimiento del pelo puede llegar a verse como un signo de envejecimiento y como consecuencia afectarnos psicológicamente e incluso laboralmente. Todo esto puede llevar a problemas sociales y de autoestima, así que vamos a ver cómo podemos prevenir y tratar las canas de la mejor manera posible. El color del cabello depende principalmente de la presencia de melanina. La melanina es un pigmento natural que se encuentra en el cuerpo humano y es el responsable de dar el color a la piel, al cabello o a los ojos. La melanina se produce en unas células llamadas melanocitos que se encuentran en la capa más externa de la piel llamada epidermis y el proceso por el que los melanocitos producen la melanina se llama melanogénesis. La cantidad y el tipo de melanina que produce una persona va a determinar su color de piel, el color de su pelo o el color de sus ojos. Con la edad, cuando las células madre que producen los melanocitos disminuyen o bien nuestro sistema inmunitario por lo que sea afecta a estas células, habrá menos melanocitos y, consecuentemente, menos producción de melanina, por lo que el pelo perderá su color y aparecerán las canas. Dicho de otro modo, cuando desaparece la melanina del cabello, el pelo se vuelve transparente, aunque con el reflejo de la luz lo vemos blanco. Es algo parecido a las manchitas estas blancas que van apareciendo con la edad en la piel, sobre todo en las piernas, y que también se deben a la falta de melanina. Enseguida veremos cómo tenemos que tratar o prevenir las canas, pero antes, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que ver qué circunstancias podrían acelerar este proceso. Existen dos tipos de factores que pueden afectar a la aparición de las canas. Por un lado, hay unos factores que podríamos considerar intrínsecos, es decir, propios del paciente, y por otro lado, hay unos factores extrínsecos o que afectan al cabello desde fuera. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. Primero, ¿cuáles son los factores propios del paciente que afectan al encanecimiento del cabello, Laura? Existen diferentes genes responsables de la correcta pigmentación del cabello. Algunos de estos genes son el BCL2, el TRP1 y 2, el MITF o el gen de la telomerasa, aunque hay muchísimos más. Las alteraciones en algunos de estos genes podrían acelerar el encanecimiento del pelo. Evidentemente, esto es un campo de estudio que resulta apasionante para los científicos, pero que en la práctica poco podemos hacer. Los genes que tenemos son los genes que tenemos, y por el momento no parece que esto pueda o deba ser modificado, así que no vamos a analizarlo con mayor detalle. Pero sí que resulta muy interesante hablar de los factores externos, sobre todo de aquellos que sí que podríamos llegar a modificar para reducir la aparición de las canas. Entre estos factores extrínsecos, por una parte tendríamos los factores físicos, como son la radiación ultravioleta, el tabaquismo, el estilo de vida sedentario o el estrés. Y por otro lado, tendríamos unos factores químicos que incluyen el uso de colorantes sintéticos y algunos medicamentos que pueden hacer aparecer las canas. Veamos muy por encima algunos de estos factores y cómo podemos actuar sobre ellos para evitar la aparición o la progresión de las canas. Y empezamos por la radiación ultravioleta que recibimos mayormente de la luz del sol. La radiación ultravioleta es un iniciador externo clave para el estrés oxidativo tanto de la piel como del cabello. De hecho, es una de las principales razones asociadas al encanecimiento prematuro del cabello. La radiación ultravioleta A, es decir, la radiación uva, tiene la capacidad de inducir daño bioquímico, lo que provoca cambios en el color del pelo. Por su parte, la radiación ultravioleta B induce pérdida de proteínas, lo que conduce a un deterioro externo de la cutícula de los tallos del cabello. Por lo tanto, la protección solar debería ser el primer punto a considerar en cuanto a la prevención del encanecimiento del pelo. Si te proteges del sol y de la radiación, es mucho menos probable que desarrolles canas. El segundo factor del que hablaremos es el tabaquismo. Se ha confirmado en múltiples estudios que la gente fumadora tiene mayor probabilidad de desarrollar canas en una edad más temprana, como ya te comentamos en un vídeo previo en el que hablábamos de cómo el tabaco afecta al cabello. Si recuerdas, el tabaco no solamente tiene efectos sobre la aparición de la cana, sino que también tiene un efecto negativo sobre la alopecia. Es decir, el tabaco a nivel capilar tiene dos efectos negativos. Uno hace que se nos caiga más el pelo y dos hace que tengamos más canas. Por lo tanto, si quieres mejorar la alopecia o si quieres retrasar la aparición de las canas, deberías reducir o suprimir el consumo de tabaco. Así es, Laura. Tercer tema del que tenemos que hablar. La actividad física y llevar un estilo de vida sedentario. La falta de ejercicio físico, la vida sedentaria, coger el coche para todo o no estar en contacto con la naturaleza, entre otros, son factores relacionados directamente con el encanecimiento del cabello. Por lo tanto, para mejorar esto, se recomienda practicar algún deporte de manera habitual. No hace falta que sea un deporte extremo y hay muchas alternativas saludables y seguro que hay una que se adapta a tu caso particular y a tu estilo de vida. Evitar el sedentarismo puede mejorar muchos aspectos en tu vida y uno de ellos es la aparición de canas. El siguiente punto que tenemos que abordar está relacionado estrechamente con los anteriores y es el tipo de dieta que llevamos. Una mala dieta puede conducir a déficits de nutrientes que son fundamentales para el correcto desarrollo y pigmento del cabello. Hace unas semanas te hablamos de la importancia de la nutrición en el cabello e hicimos una explicación muy exhaustiva de los principales nutrientes que se han relacionado con la alopecia androgenética. Lo que quizá no supieras es que el déficit de vitamina B12, vitamina D, biotina, zinc, selenio, hierro y cobre también se han relacionado no solamente con la alopecia, sino con la aparición de canas. Así las cosas, bajo nuestro punto de vista, es importante seguir una dieta rica y equilibrada que nos permita tener todos los nutrientes que necesitamos para que el pelo y los melanocitos crezcan sanos. Lógicamente, en el caso de tener algún déficit, podríamos recurrir a los suplementos, aunque no se ha demostrado que estos suplementos tengan una relación directa con la aparición de las canas si no hay déficit. Es decir, si no tenemos un déficit, el tomar los suplementos no va a ser preventivo de la aparición de las canas. Y vistas las causas de aparición de las canas y algunas formas de reducir el riesgo de que aparezcan, vamos a ver qué podemos hacer para tratarlas una vez que ya han aparecido. Como ya sabes, la forma más extendida para disimular las canas son los tintes o colorantes para el cabello. Estos tintes lo que hacen es simplemente pintar el cabello y darle un color que deseamos, pero no son un tratamiento de las canas, solamente son una forma de camuflaje. Ya hablamos en un vídeo previo de cómo teñir el cabello de forma saludable, e incluso hicimos otro vídeo sobre cómo teñir el cabello de forma natural con henna. Así que no vamos a entrar ahora en detalles porque si no se va a hacer interminable. No obstante, si lo deseas puedes visitar el canal de Medicina Capilar y ver todos los vídeos que tenemos preparados para ti para que puedas cuidar tu cabello. Subimos un vídeo cada semana y seguro que encuentras el que estás buscando. Y dicho esto, que lo tenemos que decir para que el canal siga creciendo, vamos a ver qué nutrientes podrían ayudarte para reducir la aparición de las canas. De hecho, hay algunos nutrientes que se han demostrado que pueden reducir la aparición o incluso en algunas ocasiones favorecer la repigmentación de las mismas. Por ejemplo, las sustancias carotenoides presentes en frutas y verduras frescas protegen contra el estrés oxidativo y podrían reducir la aparición de las canas. Entre las sustancias que se han demostrado más eficaces tenemos la vitamina E, la vitamina C y la vitamina A. En un estudio realizado en Estados Unidos en 2011, se utilizó un producto para favorecer el crecimiento del cabello y la melanogénesis que estaba compuesto por antioxidantes, catalasas, inhibidores de la 5-alfa reductasa y el de tirosina, todos ellos componentes que demostraron retrasar y obstaculizar la aparición de las canas. También ha habido algunos informes anecdóticos de repigmentación del cabello después de la ingesta de dosis elevadas de ácido paraminobinzoico o pava. Hay algunos alimentos naturales que pueden aportar estos pava, como son por ejemplo el hígado de pollo o de res, los riñones de animales, la levadura de cerveza, los granos enteros como el arroz integral o la cebada, algunas verduras como las espinacas o la col rizada, los huevos, los productos lácteos como la leche y el queso. Por otra parte, también los alimentos ricos en hierro, selenio, cobre y potasio podrían mejorar las canas por lo que resultaría apropiado su consumo de manera habitual. Y por último, existen algunos aceites capilares que se han utilizado de forma tradicional para reducir la aparición de las canas. Entre ellos estaría el aceite de coco, el de mostaza, el de oliva, el de almendra y otros aceites de origen animal. Como curiosidad, en un estudio realizado en mujeres coreanas, se investigó el papel de una planta enredadera conocida como kutsu, cuyo nombre científico es pueraria lobata, y se demostraron buenos resultados en la prevención de los cabellos grises. Vale, pues ya hemos visto qué podemos hacer para prevenir la aparición de las canas y qué podemos hacer para tratarlas una vez han aparecido. Ahora vamos a ver qué podemos esperar para los próximos años en cuanto al desarrollo de tratamientos para las canas. ¿Hacia dónde nos dirigimos en las investigaciones? En un mundo ideal, el mejor tratamiento para las canas sería aquel que permita revertir permanentemente el cabello gris o blanco a su color original, sin causar ningún daño al tallo del cabello ni irritar el cuero cabelludo y que, por supuesto, fuera muy seguro, no produjera ningún efecto secundario a ningún nivel. Existen algunos fármacos que han demostrado que pueden recuperar el color del cabello y quién sabe si en el futuro podría llegar a utilizarse con este propósito. Y aunque estos compuestos no están indicados para el tratamiento del cabello canoso, su mecanismo de acción sí nos arroja luz para el desarrollo de futuros medicamentos que permitan, quizá en el futuro, la repigmentación del pelo. A continuación te vamos a dar una lista de fármacos que han demostrado mejorar las canas, pero tenemos que decir que desaconsejamos expresamente la automedicación con estos productos, es decir, que no te tomes estos medicamentos por tu cuenta y riesgo porque puedes tener problemas importantes. Entre los medicamentos mencionados en la literatura se incluyen fármacos antiinflamatorios como talidomida, prednisona, ciclosporina, cisplatino o interferón alfa, entre otros. También estimuladores de la melanogénesis como el latanoprost, el tamoxifeno y la levodopa, algunas vitaminas como el ácido paraminobenzoico y un medicamento para la tensión como es el captopril. Y como decíamos, todavía se tienen que realizar estudios para obtener fármacos con mayor perfil de seguridad, especialmente si tenemos en cuenta que estamos tratando un problema relativamente leve, así que mucho cuidado con ellos. Otro de los tratamientos capilares que más fuerte está sonando recientemente son los tratamientos con exosomas. En un vídeo previo sobre los exosomas ya te contamos que son unas vesículas que tienen en su interior diferentes sustancias como pueden ser las cadenas de ARN. Estas sustancias entrarían en las células y serían capaces de liberar este ARN para modificar su funcionamiento. Si conseguimos una secuencia de ARN que permita modificar la actividad de las células madre o de los melanocitos, podríamos revertir el proceso de aparición de la cana. Lamentablemente, hasta la fecha, no tenemos ningún estudio favorable al respecto, pero la verdad es que se abre una puerta muy interesante. Otro de los puntos que pudiera llegar a desarrollarse sería el uso de células madre directamente. Estas células madre podrían diferenciarse a melanocitos que produjeran la melanina, con los cuales podríamos tener la repigmentación de canas que tanto deseamos. La aplicación de algunos láseres sobre el cabello también podrían tener cierto papel para el tratamiento de las canas en un futuro muy cercano. Durante el tratamiento combinado de un paciente masculino para la pérdida de cabello con energía de láser tulium fraccionado, al que se le aplicaron además otros factores de crecimiento, se observó la disminución en el número de cabellos canosos. Por el momento tenemos poca información sobre estos tratamientos, pero ahí están también esperando a ser confirmados. Como ves, la ciencia está investigando en diferentes vías para conseguir revertir las canas y esperamos poder traerte noticias muy pronto. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.